¡Ja, ja, ja! Ya, hasta ahí llegamos Bueno, ¿sabe qué? Alfalta es el que tiene la culpa de que no es en los demás porque él quiso grabar sin ellos Así que, vaya a caer en el palo a él ¡Ja, ja, ja! Ya sé, güey, lo va a ver ¿Para no es todo el héroe? A él me cae en el palo por todo, güey Ya sé, el bullying ¡El burling! El burling Bueno, Rosa, discúlpenme que no tengo shaders pero esto de computadora no... ¡Wey! ¡Todo atorado! ¡Vamos a morir! Me atoré en mi propio cultivo, güey, qué pedo ¡Ah, eso me pasó ahorita a mí también! Me quedé atorado en un cultivo así como brincándome, ¿no? Sí, güey, ha de ser piche piche Ah, mira, fue justo ahí Fue aquí, ¿no? Donde pusiste un cuaderno, güey Donde le quitaste lo sembrado Ahí me quedé atorado yo también, güey Me he sembrado ¿Cómo así quitarlo? Lo de que no saltara... ¡Ah, ya! ¡Listo! ¡Listo, amigos! Bueno, pues hay que continuar chambiando, güey ¿Qué estás haciendo? A ver, primero, yo quiero saberlo de los limones, güey ¿Por qué un collar de limones al falta? ¿Me dejaste con esa duda? Bueno, somos de rancho, güey En la cultura occidental Sí, en la cultura provincística A los perros cuando tienen tos, güey, les ponen un collar de limones, güey Para que se les quite la tos, entonces... Sí, es en serio, creo que mucha gente no lo sabe porque cada vez se le iba a alguien sorprende, güey Yo también viví en pueblo, güey Ah, güey, vos es todo, güey Por eso les digo que me hacen un puto collar de limones, güey No mames, pero ese pedo es acá de brujería, ¿no? Sí No, 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 es una posición de cítrico, ¿no? ¡Jala, güey! ¡Jala, güey! ¡Jala ese pedo, güey! Es como cuando estás enfermo de la garganta y te ponen jitomates asados en las patas, güey ¡Hala, güey! ¿Qué? Eso yo no lo sabía, güey No lo sabían, eso también, güey Ese pueblo, güey No escuché, ¿qué? Cuando estás malo de la garganta, güey, te ponen jitomates asados en las patas, güey ¡Nah, man! Para que se te quite y jala también Eso te van a hacer un pico de gallo, qué chingados, güey Pues yo no sé si después te los comas o qué veras Pero al parecer salía más barato que la medicina Con los pinches champiñones que te quitan, ¿no? ¡Champiñones! Oye, ¿dónde está la granja de pollas de Tuntún, güey? Que hay que seguir sacando plumas de esas madres Esa es la que yo no le vengo matando ¡Pumpadre! Está aquí al lado de... De mi casa, güey ¿Se ubica en mi casa? Sí, 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 güey Sí, sí, sí Calle 6630, ¿no? Ah, ya lo vi, ya lo vi 673 3, 3 Yo conozco otro remedio que también me dijeron Pero dije, no mames, pero sí lo investigué Y resulta que sí es neta, güey El Viagra, güey El Viagra, güey Las pilas entre las rodillas No, güey, una pinche cebolla abierta Para descongestionar, güey Cebolla abierta, güey O sea, partes una cebolla Y la pones abajo de tu cama Nomás listo, güey ¿Te quita la congestión por wifi o qué vergas, güey? Supuestamente te quita la congestión, güey Oye, pero nos falta otro pollo, ¿no? Esa pinche granja Ya te dije que si la quieres, güey Pues no me quieres aceptar Yo había confiado en Tuntún, güey De que esta granja iba bien Pero nomás pa' dos putos pollos Pues de ahí empieza la pariada, güey Dale No, el güero había hecho otra, güey Del otro lado Ese sí está Sí es prolífera A ver, vamos a darle de comer Sí es prolífera La palabra de hoy con mi malcapón Prolífera, güey Sí, güey, prolífera Prolífera El verbo prolíferar ¿Quién se lo sacará? ¿A quién se lo habrá podido poner unos pinches tomates asados en los patos? No sé, pero neta a mí me pusieron una vez de niño por consejo de mi abuela, güey Ya ves que las mamás Oye, alguien tuvo que estar muy desesperado para descubrir eso, güey Prueban todo, ¿no? Así como que... Como que, ah, pues dale esto, dale el otro, dale aquello, güey Un amigo, un amigo una vez nos estuvo contando, güey Que el vato le dieron, fue a China Y le dieron como que una... Era una corteza de un árbol Y das de cuenta que la molías tantito y la metías en agua Y de ahí ese juguito te lo ponías en el pito, güey A la chingada Ajá Y aguantabas más, ¿no? Sí, se te paraba acá bien, perdón Nada, se te paraba acá bien, perdón Y aparte, este... Pues sí, aguantabas un chingo, güey ¿Y cuál es la recetita, güey? A ver, voy por mi cabeza ¿No? ¿Arbol de qué? No, no sé qué es el árbol, güey Árbol de crotolamo Árbol de crotolamo No, pero tú se aventaba de a dos, ¿no? Ese güey creía que era hacer una pinche jarra de té sensual para el sol No mames Es que era para que hiciera efecto, güey, en el bodoquito Iba a almorzar los chilaquilitos y decir Sí, güey, le encargo una jarra de té sensual, por favor Y a él ya se le gustaba el sabor y todo el pedo Sí, el pinche sabor estaba de la verga, güey Ah, ¿tú también lo probaste, güey? Sí, güey Sí, sí, sí lo probé Sí, está al lado, no está al lado Fíjate que yo lo estuve probando, pero yo la cagué, no probé el té, probé las pastillas, güey Sí, yo la cagué, estaba soltero, güey, ¿no? Güey, güey, yo la callé y no se le contaminé, güey Le vragen la verdad, cabrón ¡Qué paqueta, güey! Pero eso sí vi un chico de Fortnite ese día, güey C hierarchy de yense Compré integerso, qué pasa, güey, quédate de la pinche cabrasa, güey No me lo pude tomar completo por qué estaba horrible, güey Pero, entonces, no jaló como debía de ser Bueno, Everybody ¿Pero qué ibas a decir acá? Que esa madre... Yo cuando me lo tomé, te caliente el cuerpo bien machín. ¿Pero qué será? ¿Qué efecto causa? ¿Como que te sube la presión o qué pedo? ¿O que jale para la madre? Yo no sentí el corazón acelerado o algo así. Yo tampoco. Eso no lo sientes, afortunadamente. Pero sí sientes la jeta caliente. Pero sientes un poquito como... Como si hubieras tomado un poquito más de café, güey. Como si te herviera la sangre, ¿no? Ándale, algo así, güey. Es extraño, pero no se siente feo, güey. No se siente mal. Pero tampoco se... No se siente tampoco un... No, pero pues es que... No es que te conviertes mucho. No, es que también... O sea, no te da eso sexual, güey. Esa madre lo que hace es que la pinche baixa no se te baje, güey. O sea, no es como que te pone cachondo. Según esto, me han contado. Ah, ya, ya, ya. Según Tomtúm. Según Tomtúm. No, pues yo la neta no. No lo he probado. ¿Cómo descubriste eso, alfaltar? Por cierto. Sí, sí es cierto. ¿Te acuerdas del día que me quedé solo? No, no, tiene televisión, güey. Es solo la ciudad de México y la... No, con unos compas, güey. Cuando yo me quedé... Ah, nada, a ver, güey. No, no, no. Güey, déjame terminar. O sea, el caballo. Después también no sé. No, estuvo bien perra. Déjame terminar, güey. Estaba platicando un día, güey. Casualmente. Déjame terminar. Y ya, este... Y, este, empezó la plática de que un bebé vio con una vieja. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el otro? Y dijo, no, güey, el pinche té sensuaje, la mamada. Y ellos ya como que sabían qué pedo, ¿no? Como que ya traían esa plática, güey. Y yo hasta que le pregunté, oye, ¿qué verga es esa madre, güey? Y me va a ser bueno. Y me explicaron, no, mira, pues es esta madre un pinche té, güey, que te lo chingas y otro pedo, güey. Y yo, ah... Qué verga, qué verga. Y ya de ahí, fui enterándome de más güeyes y más güeyes y más güeyes que lo usaban, güey. Hasta que dije, ay, no mames, esta madre sí hace el negocio venderlo. Y me quedé así con... Me quedé con la duda de ese pedo, güey. Nunca lo probé hasta... De hecho, yo lo probé hasta después de que les platiqué a ustedes, güey. Dije, a ver si no se mueren primero ellos y ya... Si veo que no se pasa nada, ya me lo chingo yo. Yo pensé que ibas a decir, Alfalta. Todo empezó con... Nunca te ha dado curiosidad, güey. Nunca te has... Sí, a huevo. Nunca has querido sentir lo que se siente meterse. Te ha encantado curiosidad, güey. Y así fue como Alfalta salvó varios matrimonios. A huevo, güey, güey. Alfalta, el arreglador de matrimonios. No mames, pues a Tumtum. Ese güey... ¿Le conseguiste pareja, güey? Yo andaba agarrando partner y todo el pedo de esa... ¡Ah, no mames, me estaba matando, güey! A huevo, nos estrenó el Tumtum a él, pinche de la marca de agua de té sensual y la... Deberíamos de hacer una pequeña campaña para que lo patrocinen, güey. Para que patrocinen a Tumtum con el té sensual. Pero qué grave, que saque vlog. Y unboxing. Y review. De cómo funciona. Ah, huevo. Güey, ¿qué coordenadas eran, miren? Menos 250. Menos 250, 450, güey. A la verga, ya ves, no, mames. Yo ando... Casa de la chingada, güey, de regreso. ¿Dónde estás tú? Sí, llevo a Mordor, güey. Menos 600. Menos 300. ¿Cómo vamos con las plumas, güey? Yo no tengo más que 20 de flint y 3 plumas, güey. Acá, este... En el otro portal. ¿Ahí hay? El güey empezó a hacer la granja y esa va bien, güey. Sí, nada más que la voy a... La estoy automatizando, porque la de Tumtum sí va bien puta lenta, güey. Yo no tengo plumas. Pero acá ya hay más de 10 pollos. Voy a buscar pollos por aquí y voy a pegar en su puta madre. No, pues de hecho yo me metí a tu casa a sacar las plumas que tenías, pero no, no vi nada en el pinche school. Ah, que culo, güey. Ah, sí, sí. Lo único que vimos es que te has dedicado a acabarte el pinche cuarzo de Nethercult. Por eso... Lo único que vimos fue tu jacuzzi de mármol, güey, que tienes. Ah, güey. Ah, pues sí, ¿verdad? Tienes un chingo de jacuzzi. Ah, pero... De jacuzzi. No, ya no. Es que mi arco tiene Infinity. Ay, ay. ¿Ese es el arco pro? Sí, me lo robé. ¿Lo robaste a mí, culero? El arco está bien pinche, güey. El arco tiene poder. No, no, no. Sí, el cante. Yo te voy a sacar con arco vergas. Ya la encante. Ahorita voy a ver si puedo sacar. Mira. ¿Qué estás con arco vergas? Sí, güey. Y así para... para llegar a matar al pinche dragón en el siguiente episodio, porque nos mames cómo le están haciendo trámite ese, güey. Los malditos remedios casi. Y ya después del dragón ya podemos ir por la mansión y todo ese pedo, ¿eh? A huevo. Lo actualizamos, güey, y nos cambiamos de zona. Ah, bueno. ¿Qué otro juego como Minecraft? La mansidad de los humildes es parte 2. Otro 50 capítulos, a huevo. ¿Qué otro juego como Minecraft? ¿Qué otro juego como Minecraft podemos jugar? ¿Qué otro juego como Minecraft? No, güey. Sí, güey, cómo no. Está el Dark. Que va a salir en su versión final. ¿Qué es el Dark? ¿Qué es Dark? Está el Dark, güey, el de dinosaurios. ¿Tú no lo jugaste? Ah, el Dark. El Dark. El Dark. ¿Qué escucha el Dark? Ah, yo también entendí Dark, güey. El Darks. El Darks. El que casi le cuesta el matrimonio al Coto. No, sí. No, sí, sí. Se vicio bien cabrón, ¿no? Sí, güey. Pinche loco. Pinche Coto, güey. Pero sí, dicho y hecho, güey. La pinche Mayula le puso un stop. Le dice, eh, puto. Tú sigues fugarme a la verga, eh. La Mayula. La Mayula. La Mayula. No me he perdido. Diviértete protegiéndome mientras yo construyo esto. Sí, estoy. Justo estoy haciendo, compañero. Está el Ark. Está el Conan también. Y la ventaja es que son juegos super lentos, pero en los servicios propios puedes aumentar la velocidad en muchas cosas, güey. Está el GTA. Yo creo que he jugado el Ark. GTA también. Yo tengo por PC. Exacto. Está el Conan igual, que saca de Bárbaro y la madre, pero también está bueno. Es survival. Y así, güey, hay varios chidoris. El otro día compramos uno que nunca hemos grabado, güey. No creo, eso casi no nos pasa. El puto viernes 3, ahí me lo quedé bien guardadito, güey. Y lo tengo que decir. Está bien estrés ese también. Yo nomás lo he jugado una vez, güey. Yo lo he jugado una vez, güey. También, nada más. Está bien una vez y me la dejaron ir y ya no me dieron ganas de entrar, güey. Pinar, te tengo una misión, güey. Échamela. De la boca. Mira. Agarra una madre de estas y te metes y te vas hasta atrás, güey. De la pinche, papá. Pa' que te sigan estos putos y me dejen. A ver, un par de pendejos, quítela tú de la mano la que tienes, güey. No, no, no. Pues yo no la tengo, yo no la tengo. No me siguen, güey. No me siguen, güey. Oh, ya ahí viene, ahí viene. Y por diamante, güey. ¿Por qué no tienen sinculencia? Pero como que no pueden, güey. Como que no me quieren. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí. Sí. O sea, sí me ven todos, pero no vienen, güey. No pueden pasar, güey. Mientras tanto, Manjula. Manjula. Oh, mames. Dos mens. Sí, pues ahí está el Wichit, güey. Ese también está, está virgüeno. Sí, estaría bueno, estaría bueno para usar el Minecraft y este. Bueno, no sé. Yo creo que hagamos las Noob Wars. O las dos. Sí, güey. No, sí puede. No, sí puede. Pero las Noob Wars son retos, güey. Las Noob Wars con el nuevo castigo. Ese está muy bueno, güey. ¿Cuál nuevo castigo, güey? No se puede decir, güey. Besar, besar. Los últimos dos lugares se besan. Ah, qué rico, ¿no? Se besan y se agarran el chozo. Entrando, ah, con el pinche carro y de reversa, güey. Se chingue a su madre, güey. Qué pedo. Sí, los perdedores, los últimos dos, se ganan su verga diez segundos. ¿Los más diez? Es una mejor idea aún, eh. Verga. Güey, si tardaron un chingo en pagar la otra, que era una mamada, güey, la neta. Güey, se están muriendo los pollos. ¿Por qué, güey? Pues porque están encapados, güey. No, eso está muy fácil. La otra, estos huevones no querían ir a ponerse en los palos, güey. Sí, güey. Esta sí la pueden hacer de volada, güey. No tarda nada. ¿Qué era? Ah, no. Después no es el asco, güey. Ajá. Tengo un libro, güey. Poder tres, golpeo cuatro y botín dos. Es un libro de castigos, güey. No, no, tengo un libro para encantar, güey. En Sanborgs, ¿no? En Sanborgs, que venden libros. A huevo, a huevo, güey, güey. Sanborgs. Digo, Sanborgs. Y el té sensual también ahí lo pueden encontrar. ¡Ja, ja, 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 ja! Recuerden agregar el código muy untuntún para un descuento. El 3%. Esos de G2 se pasan de vera con sus punto descuento al 3%, güey. No mames, güey. Sí, yo ya le agarré el código. Ajá. Ajá. Verga. Qué mamá. Sí, es mi estimado. Sí, sí se pasan, güey. Porque tú lo... No, úsalo acá con tu gente y la chingada, ¿no? Y de ahí... No, pues es que nomás jalo una vez, ¿ah? O sea, todo lo demás es lana. Lana patino, por lo supone que esa madre trabaja en base a rewards. Ajá. Es puro. Así es esto. De las empresas. Nada, ya, güey. Maldita sea. Todos los pollos, güey. Quedan dos. No, no, no. ¿Quedan dos? Sí, güey. Quedan dos. No mames. Neta. ¿Y cuántas plumas tenemos? No, mames. Tenemos... Siete. La favorosa cantidad de siete plumas tengo yo. No mames. Yo sin querer agarré tres, güey, ahorita. Mírate. Pero Alcat has de tener más, ¿no? Este... Sí, güey. Como que se suicidan los pollos. No sé qué pedo, güey. Sí, güey. Como que se ahogan ya en estas versiones. Pobres pollos. No sé qué es lo que está pasando, güey. Creo que no les gusta que les digan peto gallina, güey. Yo creo que... La forma más, este, chida es ya con el corralito, ¿no? Puro pocho. Pues... Pues es que esto es eficiente, güey, pero... Uh, queda uno al capón. Ya, los podemos a parear. Sí. Sí. Ya mátalo a la verga, güey. Ya, chingueso, güey. Se cae de la pluma. Porque se sale... Ya, güey. Sí, con estas pinches... Tú tienes infinidad, ¿no? Sí, güey. Yo sí le doy a la verdad. Sí, ya, chingueso. Con ese, ya... Ya no vamos a hacer el concurso de... Ah, de arquería, ¿verdad? Esta es la chida, güey. Pues con ese arco. ¿No? Lo rolas, güey. Ah, güey. No, pues sí, güey. Como digo, vamos de uno en uno, güey. Sí, güey. No, no, no. Mira, ¿cuántas plumas tienes, güey? Nueve. Ya nueve. En ese momento... Nueve. Ya, ahorita, ya, ya... ¿Cuántas tienes, güey? Ya, ¿cuántas plumas? Ahora sí. A ver, échamelas, échamelas plumas. ¿No se pueden comprar flechas, güey? Ah... No... Pues no pusimos, güey. Se podrían poner. A ver. De hecho, estaría bueno. No. Compramos las pinches flechas y nos quitamos de pedos, güey. Güey, se le falta billetes. Yo tengo... Yo tengo muchas... Muchas flechas, güey. No les había comentado, creo. Exacto. Pero... Tengo un stack y 14, güey. Vaya, vaya. Les puedo compartir, güey, también. Yo tengo 5 flechas también. Ja, ja. Yo con que lleve una, güey. O sea, yo con... 78 tengo, güey. 78 flechas. Si yo me llevo el arco con que lleve una flecha ya con eso, no se... No se acaban, güey. Voy a hacer otro puto arco, güey. No, tampoco. Se trata de que nos presumas, güey. Ja, 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 ja. Pero el chiste es encantarlo, güey. ¿Tú en qué nivel estás en falta? Ya ahorita acabo de tener 30, güey. Lo voy a encantar. Porque tengo uno encantado, pues vale la pura verga, güey. Mira, ya hubiéramos encantado todos, pero alguien se acabó el cuarzo del Nether, güey. Para hacer su pinche piso. Ah, pero poco no sé de bien verga, güey. Ah, pero qué tal el yacuche. No, sí. Ja, 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 ja. Se ve bonito el pinche piso, güey. Eso no te lo niego. Pero sí, entonces, ¿qué muchachos? O sea, matamos al dragón, pausamos la serie. Bueno, le cambiamos de juego más bien. Va. Va. Temporada uno finalizada. Yo creo que vayamos también por la mansión, güey. Pues en la siguiente temporada. Y rompibilidad 3 en un puto arco, güey. ¿Será que tiene infinidad? No, pues es que no se rompe, puños. No, no, pero o sea... ¿Traerá más cosas? ¿Entre ellas será infinidad o no? Mmm, pues no sé. Pura guada. Ay, güey. Puta, güey. Joder 3 y rompibilidad 3. What? ¿Qué pasó, papu? ¿Te bajaron? Sí, güey. Ya, ya me eché de andar. Es que adelante de mí va un carrito, güey. Vamos como en el tren. Ahora, hijo de la verga. Javier, está aquí por el CB o algo así. No. No. Hiche culo. No, mames, me tengo que ir caminando, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Me da un carrito. ¡Ah, güey! Ahí te aviento un carrito, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, 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 ya. Sí, ya era lo contrario. Thank you. Sí, yo creo con esto. Y de ahí le cambiamos. Podríamos hacer una votación si arco, Conan. Yo la vez que pregunté, todo el mundo quería arco. El arco está chido porque tienes dinosaurios y los puedes, este, tamear. Ajá. Ah, los domesticas, ¿no? Sí, los vas domesticando, güey. Tienes águilas. Hay un pinche dinosaurio gigante y puedes construir una base arriba de él. Sí, trae cagado. Alguien, alguien vio alguna vez una caricatura, güey, que eran unos pinches dinosaurios. No me acuerdo cómo se llamaban. Dinosaurios. Dinosaurios. Donde los malos los controlaban y le ponían los dinosaurios algo así en la cabeza. Ah, sí, güey, que traían como unos cascos, ¿no? Dinoplatibolos. No, 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 no. Era algo así de dino no sé qué vergas, güey. Ajá, traían metralletas y la verga, ¿no? Eran así como que estaban armados, güey. Sí, sí. La película de Mario. Güey, la película de Mario, alguien la vio, fue la cosa más horrible del puto planeta, güey. Ah, sí, igual la vi, güey. Dino Rider. Dino Rider, se llamaba. Esta verga, güey. Así que esperen el trailer de Ark, así como el de SkyShock. Seguro que el de SkyShock promocionó el no más Hardcore 3. Ah, güey. Oye, Elka, ¿hay chance de calar mi Ark, güey? ¿De calar tu Ark? A ver si cala. Dale, échale. ¡Ah, la verga! Espérate, me quitaste media vida, güey, un putazo. Ah, entonces está bueno, güey. A ver, ahí te va. Vamos a echarle un duelo de Ark, a ver quién mata a quién. Órale, ahí está, güey. Vente. Ah, aparte, yo quiero ver eso. ¿Dónde estás? Pero, ¿quién mata a quién está muy feo, no? Es mucho muy sangriento, güey. Mejor ya cuando... Ah, eso es algo. Ya le dices. ¿Quién se besa con quién, entonces? ¿Quién se besa con quién, entonces? ¿Quién no se besa con quién? Pues estamos muy cerca, no seas mamón, güey. Es sarco, no, me diga. Acá, güey. Acá, 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 acá. Venga, vengan, síganme, síganme acá, güey. Venga, muchachos. Espérate, déjame ir a dejar mis cosas, porque siento que me las van a robar, güey. Ah, qué culo, güey. Yo tengo que arrojar mis cosas, güey. Mira, ahí está, en la casa de Fede. Ahí está. ¿Con armadura o sin armadura? Con armadura, ¿no? Con armadura, ¿no? ¿Qué quieres, Fede? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Yo tengo una duda muy pendeja. ¿Para qué cingado sirve el yunque? Para meter más de un encandamiento a armas encantadas o cosas encantadas. Y para reparar cosas que ya están madreadas, güey. A ver, ahora si no estás, pinche, al falta. A ver, entonces, voy a ver la pelea. La pelea del ciclo. O sea, me voy a meter pollos, pero... Estás puto. A ver, dénse. No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Dónde se fueron? Tiene que ser acá. Yo vine a mi casa, voy a dejar mis cosas, nomás. Yo también ya las dejé. ¿Dónde es? Afuera de la casa de Fede. Afuera de la casa de Fede, güey. ¿Dónde ibes, Fede? ¿Dónde ibes? Calle 6630. ¿Dónde está? Jajaja. Tuvo aquí en Barrio 18. Ok. Ahí está. ¿Dónde estás, Viner? Acá estoy en el ciclo de la pelea. Pero va a ser PvP Style con... No, pero acá viene de aquí que es planito, güey. Curarco, curarco, curarco. Uno de un lado y otro del otro. Va, 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 va. Es de verdad terrible. Yo era esta esquina, yo era aquella esquina, güey. Sí, güey. ¡Muverse, nomás así! No, no, no. Pues el chiste es moverse acá, bro. Ah, pero vamos a acabar las putas fechas, güey. Ahí pegó. Ahí pegó. Ahí te los ponemos en la tienda. Ay, ese güey tiene fuego. ¿Ves cómo eres puto, güey? Qué culo, güey. Nomás, te está poniendo una chinga al falta, eh. Mira. Nomás, pinche al falta un fire. Pues no veo ni verga con el puto fuego, güey. No te falles ni una, güey. Güey, es que no puedo ver por el puto fuego, güey. No le puedo apuntar. Ahora voy a robar todas sus cosas. ¡Ey! Ya cambié al espí, culero. Ya te vi. Pinche mierda, güey. No mames. Con esto terminamos el capítulo. Güey, yo tengo 17 XP y no tenían nada, güey. Excelente, Alfa. Muchas gracias. No, esperate. Ok. ¡Que la puta madre! No deja ver nada ese pinche fuego, güey. Ya no tengo flechas. ¡A la verga! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¡Que culo está matando a todos! Güey, a la pena. De dos flechazos me bajó, güey. Sí, güey. Mata, baja un chingo, güey. Eso, mamá. ¡Noooo! No, pues con ese, güey. Ah, te metiste al agua. No necesitamos más con ese. Tú te lo chingas todo. ¡No! ¡Culo! No mames. Güey, me agarraste a medio lonche de zanahoria, güey. ¡Qué culero eres! Me dio lonche, güey. Espérate, puto. Ya debes de estar bajón, culero. No, ¿cuál bajón, güey? Bajón del que te va a dar ahorita, güey. No, espérate. ¡Ah! Está bien manchado el pinche arco, güey. Sí, güey. No, pues con ese te lo chingas solo. ¿Sabes cuánto me bajaste ahorita de tu espadazo, güey? Un corazón, güey. ¿Cuánto? Está buena la armadura, güey. Sí, como que traigo buena armadura, güey. Protección 4, güey. Sí, güey. ¿Protección 4 tienes a esa madre? Sí, güey. Mira, güey. A ver, vete un vergazo al cash para ver cuánto baja. A ver, güey. Espérame. ¡Felices los 4! ¿Cuántas? Mira, me bajaste medio corazón. ¿Baja? ¿Neta? Un corazón. Ajá. Uno y medio. A la verga, güey. Está buena la pinche armadura, güey. Ya, pues ya no sean manchaditos, eh. Soy el tanque. ¿Nos vemos en el siguiente episodio mientras se chinga el dragón? Yo soy el tanque. Yo tanqueo, yo tanqueo. Soy dos agüitas, güey. Nosotros grabando, echando el gravino atrás del... Pero bueno, Rosa, muchas gracias, güey. En este episodio de la vecindad de los humildes. Muchas gracias, gente. Nos vemos en el siguiente episodio. De nuevo. Vienen que apoyar para el patrocinio del Tum Tum de... Episodio. Opinen. Opinen si hay más juegos que podrían ser tipo survival para aventarlos. Ándale, 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 ándale. Bye, bye. Tipo survival. Y yo aprenderé a usar el yunque. Bye. 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 Bye.